Capítulo 40 Problemas oficiales Tsunade fue sorprendentemente amable en la derrota, solo trató de escapar una vez durante la noche. Sin embargo, finalmente, después de una gran cantidad de resistencia infantil, agitando, quejándose, así como insultos, aunque eso fue principalmente la entrada de Ami, el extraño grupo comenzó su viaje de regreso a Konoha. Fue una Tsunade significativamente más sobria la que de repente se encontró en el extremo receptor de una inquisitiva Sakura. Fue una experiencia bastante novedosa para la mujer mayor, ya que estaba acostumbrada a la tranquila aceptación de Shizune, de lo que fuera que tenía que enseñar. Sakura, por otro lado, creció en un ambiente de cuestionamiento siendo alentada, tanto por Naruto como por sus superiores en el hospital. Tener al ninja médico más grande del mundo a mano era una oportunidad que nunca iba a dejar pasar. Naruto observó el intercambio con desconcierto hacia la parte trasera del grupo, donde Shizune seguía silenciosamente, agarrando a su cerdo como si fuera un salvavidas. Hola, nunca llegamos a ser presentados correctamente, saludó de repente, cambiando sus ojos de los médicos que discutían a la mujer sorprendida a su lado. Naruto Namikaze. Extendió una mano y, después de un momento, Shizune la aceptó, recibiendo una expresión de descontento de tontón cuando fue empujada durante el intercambio. Nadie se había armado de valor para preguntar por el cerdo todavía, al menos no delante de dicho cerdo. Oh, lo sé. Tsunade-sama puede actuar distante e indiferente, pero incluso en nuestros viajes, nos llegó la noticia del nuevo Okage. Ella le dedicó una extraña sonrisa que él no pudo entender. Shizune Kato, es un placer conocerte. Parecía estar a punto de volver la mirada hacia adelante, pero se lo pensó mejor, mirando hacia la carretera. No puedo imaginarme ese tipo de responsabilidad para alguien tan joven. La pelirroja sonrió tímidamente, acostumbrada a la trivialidad. Si no eran felicitaciones, por lo general era algo por el estilo. Para ser honesto, no es tan malo como pensé que sería. Seguro que hay mucha presión, pero tengo a Hiruzen para ayudarme, y principalmente se trata de asegurarme de que se tomen todas las decisiones correctas, o de asegurarme de que yo soy el que está haciendo los errores. Sobre todo el papeleo. Miró hacia adelante, notando que Sakura y Tsunade parecían estar en un intenso debate sobre una cosa u otra. Es tu responsabilidad de lo que no tengo envidia. Shizune ni siquiera tuvo que seguir su mirada para captar su significado. Tu y Tsunade Sama empezaron con el pie izquierdo, pero estoy seguro de que con el tiempo se calentará. A pesar de las apariencias, no es de las que guardan rencor. Ambos instantáneamente, y sin darse cuenta de que se estaban reflejando, pensaron en cierta serpiente. La mayor parte del tiempo. Su sonrisa se iluminó levemente. Creo que este viaje a casa será bueno para ella. ¿Y tú? La kunoichi no oficial casi tropezó con sus pies ante la repentina pregunta. ¿Qú qué quieres decir? Solo un pensamiento, musitó Naruto. Todo este viaje fue para traer a Tsunade de regreso a la aldea, nadie te preguntó qué pensabas de todo esto. Shizune parecía estar en conflicto con eso. Voy a donde va Tsunade Sama, soy su aprendiz. La pelirroja se limitó a tararear pensativamente. Retorciéndose levemente bajo la repentina pausa de la conversación, Shizune se vio obligada a inclinar la cabeza. Lo admito, estoy bastante emocionado de finalmente volver a casa, ha pasado tanto tiempo desde que vi el pueblo. Ella se rió en voz baja en su manga. Estoy seguro de que ha cambiado mucho desde que era niña. Naruto igualó su sonrisa. Uno, pronto serán dos cabezas enteras. Miró hacia el cielo. Pero te sorprendería. No importa cuánto cambie, o crezca, o se reconstruya, siempre hay algo único, Konoha, sobre esa aldea. Creo que podría haberme ido por cien años y aún saberlo de vista. ¿Tienes muchos buenos recuerdos entonces? Toda mi vida, de una forma u otra. Debe ser agradable tener un lugar basado en sentimientos como ese. Ella casi saltó cuando él le dio una ligera palmada en el hombro. Bueno, si todo va bien, y Tsunade no tira de un corredor, tú también podrías. Shizune sonrió ante eso y Naruto afirmó en silencio su creencia de que Tsunade no sería el único que se beneficiaría de un regreso a casa. Esta pobre chica básicamente había dedicado su vida a su maestro, principalmente porque sabía poco más. Si bien no denigraría su relación, podía ver que era profunda, darle a Shizune algo de libertad para elegir un cambio le haría mucho bien. Y si consiguió que Tsunade creciera y dejara de actuar como un niño, mucho mejor. Aunque, al mirar hacia adelante y ver al rubio de aspecto joven arrojar una piedra con petulancia a la parte posterior de la cabeza de Sasuke, no tenía esperanzas en ese frente. Recuérdame presentarte a Anko cuando regresemos, creo que ustedes dos podrían seguir adelante. ¿Un amigo tuyo? En realidad, prometida, está embarazada de nuestro primer hijo en este momento. Ante eso, la sonrisa de Shizune se hizo mucho más brillante. Oh, me encantan los bebés. Y, como si se hubiera dicho una palabra mágica a los dioses, Sakura y Ami estaban de repente frente a ellos, enterrando a Shizune en una charla infantil. Naruto tuvo que sonreír ante la vista, su mente se dirigió a lo que su amante estaba haciendo en ese momento. Entonces, comenzó Anko, distraídamente lanzando un kunai hacia arriba y hacia abajo mientras se inclinaba hacia atrás en su silla. Algunos habrían dicho que era una combinación peligrosa para una mujer embarazada. Nunca habían conocido a Anko sosteniendo un kunai. No tuvimos exactamente una primera reunión estelar, por supuesto. Fu simplemente la miró desde el otro lado de la mesa. Mira, no es necesario que me mires así, se supone que es una charla amistosa. La mujer de cabello púrpura finalmente pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y hábilmente devolvió el kunai a un lugar indefinido en su persona. ¿Ves, amigable? Está bien, lo entiendo, eres un prisionero, más o menos, en una aldea enemiga, así que estás haciendo todo el silencio obstinado. Entiendo. Pero realmente no hay necesidad, la guerra ha terminado. Extendió una mano sobre la mesa. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Fu simplemente cambió su mirada hacia la mano. Me importa una mierda todo eso, Taki puede ir y chupar uno. Me abandonaron aquí cuando los azotaron durante toda esta guerra desacertada, y luego se fueron corriendo con el rabo entre las piernas. ¿Han preguntado siquiera? ¿Para mi espalda? Antes de que Anko pudiera responder, continuó de todos modos. Yo, no su Hinchuriki. La boca de Anko se cerró con un chasquido. Eso pensé. No, no me importa una mierda mi pueblo, todos son cobardes, no, lo que estoy tratando de averiguar es como demonios Naruto se conformó contigo. Podrías haber dejado caer una moneda en la habitación y aún así habrías sido sufocado por el opresivo silencio que de repente pareció irradiar de Anko. Su mano colgó allí por un momento, todavía extendida para un apretón, solo para cerrarse lentamente en un puño y retroceder con minuciosa precisión. Cuando Anko terminó de contar hasta 10 en su cabeza, un ejercicio que Sakura le había recomendado si alguna vez se sentía excesivamente estresada, dejó escapar un largo suspiro. Tú, tienes mucha suerte de que esté embarazada, o estarías aprendiendo si tu cabello sabe tan a menta como parece. Fu solo puso los ojos en blanco. ¿Podemos terminar con esto ya? Me dijeron que tendría un chaperonjo unín durante un mes o dos para instalarme en la aldea. ¿No era así como se supone que debe ir todo este intercambio? ¿No? Actuó con indiferencia, pero la dulce sonrisa enfermiza que Anko le estaba dando estaba empezando a asustarla. ¿Seguro por qué no? Hizo un gesto vago y una sección cercana de la pared se abrió para revelar a un hombre alto y rubio con una sonrisa fácil. Este es Inoichi Yamanaka, su familia ha accedido a... ...patrocinarte, para tu periodo de prueba. Mi hija está muy emocionada de conocerte, aparentemente es algo de lo que presumir ante una amiga suya. Oh, genial, dijo Fu arrastrando las palabras. Me han convertido en un accesorio de tamaño natural. También está muy interesada en estudiar el impacto psicológico de la depravación de la atención a largo plazo y los efectos que tiene en la psique de un Hinchuriki, con esperanzas de tratamientos a través de la terapia de aceptación graduada. Ambas mujeres parpadearon casi simultáneamente mientras Inoichi sonreía. Cosas normales de una adolescente. Fu negó con la cabeza para aclarar las imágenes potencialmente perturbadoras y se volvió hacia Anko. ¿Sabes? Casi esperaba que Naruto estuviera aquí. El ojo de Anko se movió levemente ante eso, recordó que si su prometida, Ichiko, no solo la mareaba pensando eso, no estaba buscando a la Slug Sanin, probablemente estaría aquí. Sí, bueno, afortunadamente, quiero decir, actualmente la aldea tiene leyes que prohíben que el ocaje se involucre personalmente con cualquier transferencia de Shinobi. Fu se reclinó en su silla ante eso, suspirando con una expresión atrapada entre desconcierto e incrédulo. Así que en realidad lo hizo, ¿eh? Ella miró hacia abajo, con una sonrisa un poco más genuina en su rostro una vez que entendió que incluso si irritaba a estas personas, no iban a criticarla. Se sintió cómodo sabiendo que un compañero Hinchuriki estaba dirigiendo el programa. Al menos ofrecía un rayo de esperanza de que no la consumirían y la tirarían como un cuna y más afilado de lo normal. Entonces, ¿cuándo es la boda? Su única respuesta fue Anko cerrando la puerta detrás de ella, dejando a la verdete sola con Inoichi. Todavía llevaba esa sonrisa cuidadosamente medida que de alguna manera puso a Fugo a gusto y nervioso. Si mi hija pide mirar en su mente, no importa cuán insistentemente, por favor reuse. Fu parpadeó. Un, claro, creo que lo habría hecho de todos modos. La sonrisa de Inoichi simplemente cambió, sugiriendo que conocía una de esas cosas terriblemente divertidas que no deberían compartirse en buena compañía. Dices eso, pero ella tiene, una forma, con la gente. Pero todavía no está lista para la mente de un Hinchuriki. Bien, dijo Fu lentamente, deseando que Anko regresara. Preferiría tener una ira hirviendo que, lo que sea que esto fuera. Naruto dejó escapar una larga y aliviada exhalación mientras se hundía en su silla. Había pensado que era imposible, pero en realidad había echado de menos la oficina con paneles de madera con su cómoda y lujosa silla y su escritorio pulidos por las muñecas de cuatro okage diferentes. No se había perdido la pila de papeles que se sentaban inocentemente a un lado, pero para eso estaban los clones de sombras. Eso, y jugar con la gente, y explotar. Porque ese truco nunca pasó de moda. Entonces, ¿no me he perdido nada catastrófico entonces? No, y Ruzén sonrió divertido, nada tan horrible como eso. Aunque si pudieras oficiar tus estancias fuera de la aldea para ser un poco más, ocupacionalmente apropiado la próxima vez. No te preocupes, estoy bastante seguro de que ahora que estoy de vuelta algo saldrá de la madera que requiere mi atención, siempre parece funcionar así. La ceja de Ruzén simplemente se arqueó. No estoy muy seguro de saber a qué te refieres. ¿En serio? Acabo de regresar de una misión que trae a Tsunade de regreso, una historia que espero con ansias escuchar por cierto, y nada salió mal en mi ausencia, algo va a pasar pronto. Al menos, si ser el Okage es como ser un Capitán Anbu en ese sentido. Creo que estás siendo un poco pesimista, muchacho. Me temo que como Okage tendrás que acostumbrarte a largos periodos de relativa paz y tranquilidad. Sí, pero ese es el más riguroso, ¿no? Argumentó Naruto, moviendo un dedo a sabiendas. La paz relativa no es lo mismo para mí, todo el mundo lo sabe. Soy un imán de problemas. Si tú lo dices, muchacho, dijo Ruzén, claramente luciendo como si simplemente pensara que Naruto estaba un poco cansado después de su viaje. Aunque, como solo para demostrar que estaba equivocado, un Anbu se desvaneció en la habitación y rápidamente entregó un informe más grueso que el promedio que tenía todas las trampas de ser un tipo de documento que se salta en la pila. Naruto se tomó un momento para moverlo hacia el Exokage para enfatizarlo. Estoy seguro de que es solo un informe de campo, una coincidencia en el mejor de los casos. Aunque su convicción vaciló cuando Naruto ojeó el informe, la expresión se volvió más preocupada a medida que leía. El Zambi ha destruido un pueblo de pescadores en la costa este. Dejó caer el fajo de papeles y se chupó los dientes. Bueno, ahora no tengo ganas de decir que te lo dije. Hiruzen rápidamente compartió su expresión. Bihou son siempre pesadillas políticas. Técnicamente, el Zambi pertenece a Kirigakure, y esto podría ser cualquier cosa, desde un ataque, miró la tabla del mapa, específicamente la pequeña aldea al sur de la tierra de Waves que ahora era mucho más pequeña, aunque inusualmente colocados, a un accidente. Estoy más inclinado a pensar que, dado el resultado de su guerra civil, no estamos tratando con un Hinchuriki. Un Bihou salvaje entonces, aún más problemático. Bastante. En realidad, esto era algo que quedaba fuera de la amplia experiencia de Hiruzen. Los Bihou incontenidos rara vez eran un problema de Konoha, salvo por una excepción muy obvia. Incluso ahora, Naruto estaba luchando contra destellos de ojos rojos entre cerrados rodeados de fuego y gritos insoportables. Basta decir que recordó esa noche en particular con demasiada viveza, y la idea de una destrucción similar obligó a sus dedos a golpear inquietos contra el escritorio. Hiruzen debió haber captado algo de la mirada en sus ojos cuando suspiró de inmediato. Aconsejaría extrema precaución en el asunto, estamos lidiando con asuntos internacionales extremadamente delicados aquí. Naruto asintió con la cabeza de una manera ausente que no llenó exactamente de confianza al exokaje. ¿Cuánto tiempo llevaría organizar un enviado político a Kirigakure? Era mérito suya que Hiruzen apenas se vio afectado por el giro aparentemente aleatorio de la conversación. Unos pocos días como máximo, dado el clima actual en Mizunokuni. Ya había imaginado algo de lo que pasaba por la mente del pelirrojo más joven y, por una vez, se alegró de estar actuando con un poco más de previsión que simplemente apresurándose hacia el problema de cabeza. Las apuestas no solían funcionar en Bijou. Creo que Kiri ha tenido suficiente tiempo para recuperarse, y actualmente estamos en la situación bastante única de ser bastante laxos con los aliados. Con Kiri apuntalando su costa, ciertamente desalentaría a Kumo de cualquier acción más imprudente. O al menos darle una pausa al raicaje. Del mismo modo, desde la inestable situación con la invasión de Sunagakure, su comercio de productos más exóticos se había agotado un poco. Tener acceso al comercio marítimo en recuperación de Kiri sería una bendición. Poner un dedo del pie en la puerta de la red de espías de Konoha tampoco estaría de más, la nación isleña había sido un punto negro en su radar durante décadas y en la pausa de su victoria interna es posible que no notaran algunas caras adicionales en la multitud. Naruto era magnánimo la mayor parte del tiempo, pero aún podía pensar como el líder de una aldea shinobi. Cuanto más pensaba en ello, más le parecía una buena idea, y con un asentimiento final se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Le haré saber a mi equipo que será bueno para ellos recibir un curso intensivo de política. Se vio obligado a detenerse cuando Hiruzen se interpuso en su camino, una expresión en su rostro que Naruto reconoció cuando el hombre estaba ofreciendo un consejo que pensaba que no era opcional. Si pudiera recomendar un toque más suave. Puso una mano en el hombro de Naruto cuando vio los ojos entrecerrados de locaje. No estoy sugiriendo que pasar tanto tiempo con tu equipo sea algo malo, Naruto, o incluso que no sean aptos para la tarea. Inclinó la cabeza. Necesitan encontrar sus propios caminos, Naruto, como maestro necesitas entender esto. Sé que te preocupas por ellos, y admito que has hecho un trabajo maravilloso con su entrenamiento. Pero también necesitas dar un paso atrás de vez en cuando y déjelos expandirse por sí mismos. Permítales tomar algunas misiones con sus compañeros, relajarse en sus roles. La supervisión es una herramienta útil, pero en exceso puede ser asfixiante. Sin ofender, pero he visto los efectos de la enseñanza sin intervención de primera mano, no de un fan. Los ojos de Hiruzen se volvieron planos ante eso. Ninguno tomado, Orochimaru continuará siendo una mancha en mi mandato como ocaje mientras ese monumento permanezca. Pero mi punto es firme, no puedes estar ahí para tus estudiantes todo el tiempo, a veces es la mejor manera en que podemos proteger a la gente. Lo que nos importa es asegurarnos de que puedan protegerse. Naruto chasqueó la lengua, reflexionando por un momento. Puedo ver tu punto, y Sasuke probablemente se quejaría de la niebla de todos modos. Ami ha estado buscando una excusa para pasar más tiempo con su hermana y nadie sabe mejor que yo cuánto se necesita a Sakura en el hospital. Estoy segura puedo quedarme un poco más atrás. Hiruzen sonrió ante eso. Me alegro de que al menos Naruto no estuviera simplemente capitulando y al menos estuviera examinando los méritos de la idea. Eso es lo mejor ya que, echó otro vistazo al informe Zambi, aparte del caso de que se su único ocasional, pasarás mucho tiempo en la aldea. Tu equipo aún necesitará ir a misiones, a menudo sin ti. Bien, bien, dijo Naruto arrastrando las palabras, agitando su mano mientras caminaba de regreso al escritorio. Entiendo. Pero eso significa solo tengo que entrenar el doble de duro cuando lo haga tenerlos cerca. El punto fue puntuado por una sonrisa particularmente cruel arrancada del libro de Anko mientras se hundía en su silla. Hiruzen reconoció la mirada que todos los maestros usaban en algún momento u otro. Ciertamente no te lo negaría. En otra parte, tres Chunin sintieron repentinamente un escalofrío recorrer su espina dorsal. Me aseguraré de que el enviado diplomático esté listo para partir lo antes posible. Ahora, si me disculpan, tengo mi propio alumno con quien ponerme al día. Naruto asintió, ya sintonizando al resto del mundo mientras regresaba al papeleo con el que estaría luchando durante las próximas horas. Creo que está en el hospital, dijo algo sobre cómo arreglar su nuevo dominio. Hiruzen solo pudo sonreír con cariño. Estoy seguro de que lo está. ¿Quién diablos archivó estos formularios de pacientes? Es como buscar entre la mierda en un corral de cerdos todo el bien que hace. Cerró el armario de golpe con un ruido metálico que atravesó incluso el estruendo general del hospital. Pensé que serían un poco competentes por el aspecto de la pelirrosa, pero está claro que estoy trabajando con aficionados. Extendió un brazo y agarró un puñado del asistente más cercano. ¿Dónde está Yakuji-sensei? Yo yo, no lo sé Lady T.S. Tsunade. ¿Siempre tartamudeas así? Preguntó en voz alta, su rostro a una pulgada del de él. ¿N no? ¿Me estás preguntando o diciéndome? ¿Narración? El anciano San insultó su matorral con fuerza, la comisura de su boca se curvó en una mueca de desprecio. Simplemente parecía flotar allí antes de que Tsunade se volviera hacia él. Y bien. Ve a buscar a Yakuji-sensei ya. El ordenanza era como un conejo que había sido arrojado en medio de una carretera muy transitada, lanzándose repentinamente hacia la locura que había sido el hospital desde el regreso sin previo aviso de Tsunade. La rubia lo vio irse un rato antes de volverse hacia la vorágine general de la UCI. Gradualmente, su mueca se convirtió en una pequeña sonrisa. Puedo trabajar con esto. Su meditación fue rápidamente interrumpida por una sensación bastante indeseada. Ella miró hacia abajo para ver a una mujer joven con su cabello morado recogido en una cola de caballo que se extendía en abanico detrás de su cabeza. Eso no habría sido tan inusual si la mujer no estuviera también tocando suavemente uno de sus pechos con una expresión de asombro. Mierda, en todo caso, las historias no exageraban demasiado a estos chicos malos. Parecía felizmente inconsciente de la vena que palpitaba lentamente en la frente de Tsunade, incluso cuando miró a la mujer a los ojos sin una pizca de vergüenza. ¿Qué diablos comes? Detrás de ella, una mujer diferente con un vestido estampado de espinas miraba a su amiga con ojos incrédulos. Tsunade estaba a punto de golpear a la detestable mujer a través de una pared, solo para mirar hacia abajo y notar el comienzo revelador de un golpe. Estaba bastante contenta de haberlo notado antes de lastimar a una mujer embarazada. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la mujer no había dejado de presionarla, y estaban comenzando a atraer a una multitud, principalmente hombres. Para. Gruñó irritada, apartando la mano de la violete. Lo siento, respondió la mujer tímidamente, frotándose la parte posterior de la cabeza y sin parecer tan disculpada. Es solo, hizo un gesto hacia el pecho de Tsunade con una floritura, terminando con un movimiento de cejas que sugería todo lo que se necesitaba decir. Por un segundo Tsunade temió estar mirando a una mujer jiraiya. Un jiraiya al que no podía golpear, la idea era realmente escalofriante. Sí, tengo pechos grandes, tú tienes ojos. Era ese el diagnóstico por el que estabas aquí. Sin violencia, Tsunade adoptó por defecto el sarcasmo, se las arregló para ser casi tan mordaz. Grande. Señora, usted se graduó de cachorros de suéter a globos de suéter. No son solo bongos, usted tiene la sección de percusión completa allí. Los lanzaría a motor, pero no tengo el dinero para un yate. Ya ni siquiera puedes llamarlos aldabas, son más como gongs. Si fueran pistas de esquí, serían diamantes negros dobles, se requiere para caídas. Quiero decir, Dios, cuando cruzas los brazos, el suelo se levanta. ¿Por su gravedad? Lejos del bullicio anterior de la sala de espera, un silencio sepulcral se las arregló para infiltrarse en algún momento durante su perorata. Tsunade de hecho se cruzó de brazos y, para su crédito, la mujer parecía algo decepcionada. Supongo que no. ¿Ya terminaste? La violete simplemente se encogió de hombros. Yo estaba tratando de pensar en una fruta más grande que los melones, pero, sí, no, sí he terminado. Encantador. El Sanin arrastró las palabras. Exteriormente estaba disgustada por todo el intercambio. Interiormente estaba algo impresionada. La mayoría de la gente no tendría el valor ni las pelotas para decirle todo eso a la cara. Bueno, ciertamente no lo harían después de haberlo dicho. Oh, lo siento. Eso fue grosero de mi parte. De repente le tendió la mano. Soy Anko. Tsunade simplemente lo tragó, recordándose una y otra vez que esta mujer estaba embarazada. Pensé que podrías serlo. Recordaba vagamente a Naruto describiendo a su prometida en el viaje de regreso a Konoha. Ciertamente explica mucho. ¿Estás por el bebé? Hizo un gesto hacia el estómago de Anko solo para que la mujer la despidiera con una risa. ¿Qué? No, eso está todo arreglado por ahora, estoy aquí para ver a alguien. Pelirroja luchadora con un problema de actitud, no sé en qué habitación están. Tsunade solo resopló. Se llama oficina de locaje, estás en el edificio equivocado para eso. Anko compartió su sonrisa por un momento. Es gracioso, pero no. Se llama Tayuya Uzumaki, Naruto me pidió que la revisara. Está siendo tratada por, daño en los nervios y algún tipo de abstinencia, creo. Tsunade había dejado de escuchar a Uzumaki, y de repente agarró a la enfermera más cercana con toda la sutileza de un elefante aprendiendo a bailar. ¿Dónde están los archivos de pacientes para cuidados a largo plazo? La pobre mujer tardó unos momentos en orientarse antes de señalar temblorosamente hacia una habitación detrás del escritorio principal. Tsunade la soltó e inmediatamente saltó el mostrador, revisando rápidamente los registros de admisión antes de agarrar una hoja de papel en particular y correr hacia los pasillos del hospital, solo haciendo una pausa para mirar a Anko. Bueno, ¿vienes? Anko miró a Kurenai con una sonrisa, la mujer se había quedado sin habla durante toda la debacle. Wow, Naruto estaba en algo que la traía de regreso, el servicio aquí ha mejorado mucho. Rápidamente siguió a la mujer mayor, navegando por la marea de personal del hospital conmocionado que la rubia había dejado a su paso. Kurenai solo dio un suspiro de sufrimiento, se pellizcó el puente de la nariz y siguió silenciosamente. Bueno, ¿cómo se suponía que iba a saber que ella estaría dormida? Lo habría hecho si hubiera seguido el protocolo normal del hospital. Lo habría hecho, si no te hubieras vuelto de repente todo entusiasta, cargando por los malditos pasillos. Me distrajo el conocimiento repentino de que todavía tengo algunos parientes lejanos. Demándame. Además, es mi maldito hospital. ¿Distraído? ¿Quieres hablar de distraído con esos pechos rebotando por toda la tienda? Anko, esto es realmente, la sombra esperó hasta que pasaron cinco minutos sólidos desde que la puerta se cerró silenciosamente, antes de dejar escapar el aliento que había estado conteniendo. La conversación entre las tres mujeres había sido bastante divertida, pero con cada segundo que permanecían se arriesgaba a exponerse. El ocaje estaba distraído con sus preparativos para dejar la aldea nuevamente y no había podido asignar un nuevo guardia a la habitación de Uzumaki en recuperación. Esta fue su mejor oportunidad. Si esperaba mucho más, la chica estaría lo suficientemente alerta para al menos llamar la atención si intentaba algo. Había trabajado en este hospital durante tanto tiempo que abrir las ventanas desde el exterior era un juego de niños, a pesar de estar reforzado contra la intrusión. Había sido un sabotaje durante mucho tiempo en las obras, pero el edificio era prácticamente suyo ahora, incluso con el reciente cambio de dirección. El regreso de la babosa Sanin había sido un poco sorprendente, algo que se estaba convirtiendo en una norma irritada desde que Naruto había tomado el gran sombrero rojo, pero el caos de su llegada ciertamente podía trabajar con él. Echó un vistazo a la forma dormida de Tayuya, el cabello rojo extendido sobre su almohada. Tenía que confesar que se sentía como una pérdida tremenda. Siempre había abogado porque Orochimaru usara a la chica para algo más que vigilar una puerta. Ciertamente, tenían a la otra chica, y Karin mostró muchos más de los rasgos que hacían que los Uzumaki fueran temidos y respetados. Aún así, habría matado por tener la oportunidad de poner este en la mesa de operaciones y echar un vistazo al interior. Ciertamente había hecho más por menos. No es nada personal, ¿entiendes?, murmuró Kabuto distraídamente mientras sus manos se iluminaban con el pálido resplandor verde de sus escalpelos de chakra. En unos minutos, las enfermeras llegaban y se encontraban con que la niña había sufrido una hemorragia cerebral bastante desafortunada, un terrible efecto secundario de la enzima que no capturaron a tiempo. Incluso la famosa Tsunade no podría hacer nada antes de que la niña muriera. Sintió que Orochimaru agradecería el recordatorio a su antiguo compañero de equipo de lo que Konoha le quitó a la gente. Y allí estaba él tomando un placer vengativo en el acto. Oh, supongo que lo es después de todo. Sus anteojos brillaron nuevemente a la luz que entraba por la ventana mientras se inclinaba hacia adelante y giraba la cabeza de ella, entrecerrando los ojos para localizar el lugar justo donde tendría que hacer la incisión. Sin embargo, cuando bajó la mano para terminar el trabajo, la encontró atascada, como si el aire a su alrededor se hubiera endurecido hasta convertirse en concreto. Luchó con más fuerza, pero descubrió que su cuerpo se movía en la dirección opuesta, acomodándose lentamente en una postura encorvada que tenía un sudor frío en la parte posterior de su cuello. MHHM, problemático. Cuando Ibiki me informó que eras el sospechoso más probable, sabía que los hechos estaban alineados, pero debo estar poniéndome sentimental. Un registro perfecto, un activo invaluable para el hospital, hasta el punto en que incluso tus muchos intentos de chunin los exámenes podrían pasarse por alto. Será irritante perder una pieza tan útil. Shikaku tarareó pensativo, apenas teniendo que concentrarse para mantener su técnica. Pero entonces, capturar a un general plateado siempre conlleva riesgos cuando se juega contra un oponente lo suficientemente bueno. Kabuto no entró en pánico. Shikaku Nara era un poderoso shinobi, pero las técnicas de sombra de su clan estaban lejos de ser infalibles. Si lo consideraba simplemente un espía bien ubicado, podría estar subestimándolo. Pero entonces, si Shikaku estuviera aquí, el resto de Ino Shikacho no estaría muy lejos. Eso también estaba bien, Kabuto no había pasado años como el topo más profundo de Konoha sin aprender todo lo que pudo para esta misma eventualidad. Había estudiado de memoria las diversas formaciones del legendario equipo. Shikaku lo mantenía de cara a la pared, probablemente para ocultar las posiciones de sus compañeros de equipo. Pero Kabuto sabía que Shouza estaría en la puerta, cubriendo la principal avenida de escape. En un momento, Shikaku modularía su técnica, fingiendo perder el control para adormecer a su cautivo en una falsa sensación de seguridad. Naturalmente, esperaría que Kabuto se dirigiera a la ventana, donde Inoichi estaría esperando para hacerse cargo de su mente. Los Yamanaka tampoco eran perfectos, su técnica requería tiempo para viajar y si pudiera agacharse lo suficientemente rápido, solo sería un cuerpo sin mente que tendría que evitar. Efectivamente, sintió que la técnica se debilitaba por una fracción de segundo y pulsó su chakra en el momento perfecto para destruirlo, con la esperanza de dejar a Shikaku con la guardia baja con la precisión del corte. Se volvió de inmediato, ya agachado para agacharse bajo la esperada técnica de cambio de mente-cuerpo. Entonces lo tomó algo desprevenido, por la mano con garras que lo atrapó justo en la cara. Sume fácilmente se echó al espía inconsciente sobre su hombro con un gruñido. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado. Pensé que se suponía que esto era algo especial para pasar desapercibido durante tanto tiempo. Shikaku simplemente se encogió de hombros, ya escabulléndose ahora que su parte en esto había terminado. Lo estaba, pero no importa qué tan lejos puedas ver hacia adelante, cuando ya estás parado en el camino equivocado. Sume parpadeó antes de mirar a Chouza. Traducción. El hombre corpulento sonrió. Dejó que sus expectativas lo superaran. Sume no pareció exactamente complacido con la explicación. Realmente no respondió nada. Entonces, ¿dónde está Inoichi de todos modos? Pensé que esto era más lo suyo. Chouza hizo un gesto hacia la ventana. Ocupado con su huésped, he oído que su hija le está dando una gran experiencia. Sume soltó una carcajada. Apuesto. Por lo que Mikiba me dice, ella es bastante habladora. Ella cambió el peso de su hombro distraídamente, preguntándose si podría salirse con la suya entregárselo a Kuromaru. Aún así, feliz de completar. Chouza se limitó a sonreír de esa manera agradable que tenía. Todavía no había visto nada que irritar al hombre alegre. Tal vez podría hacer esto semipermanente, siempre es bueno correr con un nuevo paquete de vez en cuando. Quizás. Ofreció Chouza, con una mirada hacia su amigo. Podríamos llamarlo Tsushikacho. Shikaku toshio en su mano. No lo presiones.